Hola, buenos días o buenas tardes alumnas y alumnos del Colegio RASPEG. Aquí tenemos un nuevo tutorial que puede servir desde cuarto a sexto, que está basado en ritmos y en bases rítmicas. Vamos a ver. Primero vamos a dar una pequeña explicación teórica. Aquí tenemos el compás de dos tiempos. No tenemos clave de sol porque esta parte de aquí es una especie de clave para la percusión. Y aquí lo que tenemos es las notas. Veis que están como una cruz. Estas son negras y estas son corcheas. Pero al no ser nada más que un ruido, que puede ser este o sea uno de percusión, pues nos ponemos la altura de la nota. Aquí tenemos unos signos de repetición. Aquí ya al principio que nos obligan a repetir cuatro veces para que el ritmo sea más largo. Aquí no hay cambio de compás, luego no aparece dos por cuatro, pero fijaros como aquí hay un tres por cuatro porque hemos cambiado de compás. Cambiará el tiempo, cambiará el compás. Lo mismo ocurrirá más adelante cuando entremos en el compás de cuatro por cuatro y cuando volvamos al compás de tres por cuatro para hacer el final, el ostinato del bolero. Pues sin más preámbulos vamos a intentar empezar. Los números que veis aquí sueltos son los compases, los números de compás. Y vamos a ver si podemos tocar y grabar el sonido de la baqueta. Sonará probablemente una campanita de dos tiempos. Veis aquí cabe también a cada veis aquí sueltos. Vuelve a sonar el principio del compás, pero se queda aquí. Vamos ahora a hacer en compás de 2x4 otro que sería ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta, repetido cuatro veces. Volverá a sonar la campanita. Ahora también al final, como hemos hecho antes. Y ahora vamos a ver de aquí abajo. Aquí de abajo ya cambiamos al compás de 3 tiempos, ¿vale? Tres tiempos, compás de 3x4 y sería ta-ti-ti-ti-ta, 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 ta-ti-ti-ti-ta. Así cuatro veces. La campanita debe sonar tres golpes para empezar a tocar. En este caso me he saltado una. No he hecho cuatro veces, he hecho tres veces, pero es por el tiempo que tenemos de grabación. Vamos a ver. Aquí no hay cambio de compás, luego seríamos en 3x4 y sería ti-ti-ti-ti-ti-ta, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta. Y así cuatro veces. Vamos a ver si lo podemos tocar. Vale, hasta aquí, esta parte vamos a ver si vamos a la siguiente página en lo que tenemos un cambio de compás, fijaros que aquí está 4x4 y el ritmo hace ta-ta-ti-ti-ti-ti-ti-ta, ta-ti-ti-ti-ti-ti-ta, ta-ti-ti-ti-ti-ti-ta, ta-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Vamos a hacer lo mismo. Ahora debe sonar, en lugar de tres, una campanita que hace cuatro golpes, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. este compás, ¿vale? Y vamos al de abajo, que como no hay cambio de compás, se vuelve a ser de 4x4. Y el ritmo es... ¿Vale? Cuatro veces. Vamos otra vez a lo mismo. Vamos a hacer 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 lo mismo. Repite ese compás, pero aquí para, y vamos aquí un poco más difícil, también sigue siendo 4x4 y hace... Es el último de 4x4. Lo ponemos por aquí. Suenan las 4 campanitas... Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a ver. Hasta aquí lo paramos. Y voy a haceros un comentario. Esto que está sonando aquí, está sonando a esta velocidad. Vamos a ver si lo podemos poner. Si vemos las medidas, ¿vale? Le hemos dicho que vaya a 70. Pero si yo aquí, por ejemplo, cambio y en vez de 70 le pongo 90, ¿vale? Y le digo que desde la 25 hasta la 28, que son los compases, vaya a esa velocidad, vamos a ver qué es lo que pasa. Es la misma, pero a más velocidad. ¿Lo vemos? Vamos. Vamos a ver. Vale, y ahora lo voy a parar porque voy a hacer una última prueba con el compás este. Y voy a hacer lo mismo. Y voy a decir que en lugar de 90, pues que me lo ponga a 110. Y a ver si me estrello o no me estrello. ¿Eh? Desde los compases que os he dicho. Y vamos a ver. Yo claro, tengo que oír lo que suena. Vale, esto es como ejemplo. Vamos ya a pasar aquí abajo al ostinato. Este ostinato lo voy a poner a su velocidad, que es la negra igual a 72. Aquí os pongo esto para que lo veáis. Negra igual a 72, que es una especie de metónomo virtual. Y vamos a tocar el ostinato del ritmo de Rabel cuatro veces, ¿vale? Al tiempo que dijo Rabel que había que tocarlos. Vale. Muy bien. Podríais seguir el tutorial, pero con esto es suficiente. Si lo habéis podido seguir. Y ya me despido de vosotros y de vosotros hasta el siguiente tutorial. Y espero que practiquéis un poco los ritmos. Como digo, ya sea con la mano o con un bolígrafo o lo que sea. El caso es practicar un poco y leer los ritmos. Bueno, pues hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!